En el Santísimo Sacramento del Altar, bendito, adorado y alabado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito, adorado y alabado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Y cantamos a Jesús. Bendito, adorado y alabado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito, adorado y alabado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito, adorado y alabado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Ante la presencia libre y real de Jesús en la Eucaristía, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, le pedimos al Señor hoy su gracia para tener este momento de adoración y alabanza, de súplica y de excesión. Digamos todos, Señor Jesús, tú que estás aquí, que nos ves y nos oyes, te amamos con suma reverencia y te pedimos perdón de todos nuestros pecados. María, María Madre Inmaculada, María Madre Inmaculada, María Madre Inmaculada, San José mi Padre y Señor, San José mi Padre y Señor, Ángel de la Guardia, interceder por mí. Ángel de la Guardia, interceder por mí. Y ayudarnos a ser bien. Y ayudarnos a ser bien. Este momento de adoración. Este momento de adoración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Acuérdate de celebrar nuestra Semana Santa. Meditemos ante Jesús en Eucaristía. La llamada a la santidad que el Señor nos hace a cada uno de nosotros en los distintos campos de la vida que el Señor nos llama. Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Sean santos y perfectos, como vuestro Padre del Cielo es alto y perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida contigo en ti, Señor. Tu palabra me da vida contigo en ti, Señor. Hermanos y hermanas en el Señor. Señor, sin duda de sabernos hijos de Dios, amados por Dios. Señor, recuerda que de alguna manera fuimos entregados a Cristo. Y esa entrega a Cristo nos dio la unción del Espíritu Santo que recibimos desde el sacramento del bautismo. Y desde aquel momento, el Señor Jesús nos llama a cada uno de nosotros a estar preparados para poder producir los mejores frutos abundantes del Espíritu. Es decir, se nos invita a cultivar nuestras buenas obras, nuestra oración, nuestro trabajo diario, esa vida, un lugar familiar, esas actividades del trabajo diario, el descanso espiritual y corporal. Y ahora, sin duda, viviendo esto a pesar de la cruz, de las dificultades, del pecado, del desanimo, si sabemos llevar con paciencia esta adversidad, sabemos que se convierte en sacrificio agradable a Dios. Saber ofrecer nuestras contradicciones, nuestras piedras en el camino, cuando toquecemos con aquellas personas que a veces nos hacen la vida imposible o la vida de cuadritos. Por las veces en que a veces no nos sentimos escuchados, valorados, comprendidos. Saber ofrecer todo eso como ofrenda agradable a Dios. Y sin duda, para poder llegar a esa vida de santidad, el Señor nos invita a crecer nuestra vida espiritual a través de las armas que hemos conocido, la oración, la luna sacramental, nuestras buenas obras, nuestras notificaciones, todo el bien que podamos hacer a otro, no solamente desde el campo material, sino desde el campo espiritual, cuando corregimos con amor a nuestros hijos, cuando sabemos dar consejos, cuando damos un abrazo libre y sincero a quien lo necesita, cuando compartimos de nuestra propia pobreza con aquellos que lo necesitan. Habremos con Jesús. Enza. Hala. Hala. Enza. Luego. Habremos. Enza. Impresión. Hala. Gracias. Digamos todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Para seguir adentrándonos a este momento de adoración y oración, meditando la vida de la santidad, vamos a mirar hoy esas tres ritmos de vida que el Señor nos llama a cada uno de nosotros. Sin duda, la primera vida que es de la santidad y índice y bajo, es la que a todos nos cuesta, la vida de oración. Ya Jesús, lo decía en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, conviene orar, conviene rezar en todo tiempo y no desvanecer. Piensen ustedes que Jesús, en los momentos más difíciles de su vida, siempre oraba, siempre se abandonaba a las manos de Dios. Y por eso, si nosotros, como hijos de Dios, como católicos cristianos, si Dios, que es para nosotros, mira, no nos puede escañar que nuestra existencia de cristianos esté y deba estar entretenida en oración. Es algo muy importante, hermanos y hermanas, tener un presente que el don de la oración no puede ser un acto que cumplimos y que luego abandonamos. Muchos de nosotros, a veces, 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 cuando vemos porque nos encuentren nuestras bendiciones nuestras súplicas cuantas personas se han desanimado porque no han conseguido un trabajo porque no les hayan bien del amor porque se sienten destruidas y marginadas sabemos que el hombre y mujer busca a unirte, aquel hombre y mujer que trabaja con la verdad con la misericordia siempre va a encontrar en Dios con placencia que importante como nos enseña el salmista por la mañana pienso en ti y por la tarde hacia ti mi oración con mis pies y quiero cantar hermanos y hermanos en nuestra vida de oración que en toda jornada tengamos un instante para orar incluso nuestro sueño debe ser oración que importante que nuestra vida de oración la podamos fundamentar en algunos ratos diarios dedicados exclusivamente al trato con Dios es saber dialogar con Dios como se dialoga con un papá con un amigo sin ruido de palabras lo que estamos haciendo hoy aquí yo lo miro y él me mira que a veces nos disipa el sueño el cabeceo los desos la pereza las preocupaciones el sabe que me tengo que ir a hacer otras cosas pedimos a Jesús que nos dé y nos aumenten la fe en él tantos sagrados abandonados tantos sagrados propanados tantas parroquias capillas que aún no se abren y que están a puerta cerrada cuantas veces hemos encontrado personas que se convierten en el obstáculo para acercarnos a Dios importante que podamos cultivar esa oración en el que está ese diálogo con Dios podríamos decir de corazón a corazón saber manejar nuestra inteligencia nuestra memoria nuestra voluntad sabiendo meditar que podamos nosotros hoy decir que a Jesús nos enseñe a orar que podamos saber escuchar su palabra lo que quiere que haga que podamos descubrir en la vida de oración saber discernir lo que está pasando en el mundo en mi realidad en mi ciudad recuerden la enseñanza de Jesús sobre la oración a nuestro Padre está en la misma línea de la providencia el tiempo está en las manos del Padre lo encontramos en el presente ni ayer ni mañana sino hoy como nos dice el Salmo ojalá escuchéis hoy su voz y no endurezca mi corazón y en el silencio hagamos oración ojalá y no endurezca la noche Gracias por ver el video 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 y a veces se da al interior de la iglesia que importante hermanos y hermanas que en el trabajo podamos de alguna manera desarrollarnos como seres humanos en el trabajo también encontramos la santidad cuando hacemos las cosas con amor con pasión, con vocación no solamente por el sueldo que nos van a dar sino también enfocarnos en que eso nos haga feliz en que nos haga alegres porque deseen cuenta que la persona que siempre critica todo lo tiene todo pero no es feliz todo, todo y nada decir que el Señor nos dé la gracia de ser agradecidos con el pan que hay en la mesa que a Dios gracias no nos falta el tecito y el pan todavía tenemos personas que comparten su pan con nosotros que el Señor nos despierte en nosotros la calidad y que en este último momento de oración podamos contemplar nuestra vida de oración nuestra vida de sacrificio y nuestra vida de trabajo hablemos con Jesús ¡Gracias! 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 Que esta bendición llegue a cada uno de ustedes. Gracias por ver el video. 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 Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 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 nos consagramos a nuestro ángel de la guarda diciéndole ángel de la guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día hasta que nos pongas en paz y alegría con todos los santos jesús jose y maría amén ave maría purísima ave maría purísima